Como comandante de la 4ª División, presento un saludo de felicitación a todos los metenses por su aniversario 60, en nombre de todos los oficiales, suboficiales, soldados y civiles que conformamos esta unidad operativa mayor. El Departamento del Meta tiene dos características importantes. Una, que es una tierra fértil, que sirve de proveedor de sustento a todos sus habitantes y a muchos colombianos, y como segunda medida, es un departamento turístico, turístico por su folclor, turístico por su música y por sus bailes, que acoge no solamente a sus habitantes, sino a toda la comunidad extranjera. ¡Felicitaciones!